¡Ni un, ni un paso atrás! Esta batalla la vamos a ganar. Explica la cuestión, Pablo. La Pensiones... La Pensiones... La Pensiones... La Pensiones... Pues eso es lo que estoy diciendo ahora. Pues se me hace... Estamos pasando una borrilla para coger unos fondos porque hacemos fotocopias, y entonces necesitamos esta caja de resistencia para y 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 Buenos días a todos y todas. Gracias por vuestra presencia aquí un lunes más. Gracias a Onda Conil y Radio Juventud de Conil que vienen todos los lunes. Y comentar que el sábado pasado tuvimos todos los pensionistas una nueva concentración, manifestación, rueda de prensa como se hizo aquí para decir no al pacto de Toledo y sí a las reivindicaciones que hacemos los pensionistas. Después de entregar más de 1.200.000 firmas en el Congreso de los Diputados, más o miles de mociones que se hicieron en los ayuntamientos por una auditoría también de la Seguridad Social para saber a dónde ha ido ese dinero, el dinero que han pagado deuda pública, han pagado lo de los bancos y la hucha de las pensiones ha quedado vacía para pedir una auditoría todavía no se ha realizado. Y hay muchas reivindicaciones este mes se van a reunir para lo del IPC y el IPC le daremos un estudio porque los pensionistas no solamente salimos los lunes, durante toda la semana hay grupos de trabajo que estamos. Yo por ejemplo estoy en dos grupos de trabajo y entonces tenemos reuniones, hacemos estudios, un grupo de trabajo de la mujer, hay de comunicación, hay de... de varios temas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco del IPC porque nosotros, los pensionistas actuales, las pensiones las tenemos, entre comillas, garantizadas, aunque sean pequeños. Porque no están todavía en la Constitución, que es lo que queremos. En cualquier momento pueden decir que las citan, ¿no? Pero bueno, de momento las tenemos aseguradas. Lo peor va a ser las próximas jubilaciones de los próximos pensionistas que serán nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas. Y por eso es lo que hay que luchar todos, no solamente nosotros, los actuales, ¿no? Bueno, entonces, hay hecho un estudio, que es el proyecto de ley 6 de septiembre de 2021, que dice, uno, se modifica el artículo 58 que queda redactado como sigue. Artículo 58. Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 1. Las pensiones contributivas a la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitiva en los términos previstos en esta ley. 2. A estos efectos, las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual, expresadas en tanto por ciento del índice de precios al consumo de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Es decir, es la media, no es el porcentaje interanual, el total. Si el valor medio al que se refiere a la partida anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. 4. El importe de la revalorización anual de las pensiones de la Seguridad Social no podrá determinar para estas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a la cuantía establecida en la correspondiente ley de presupuesto al General de Estado, sumado, en su caso, el importe anual íntegro ya revalorizado de las otras pensiones públicas percibidas por su titulario. Y aquí hay una tabla, tenemos unos folletos, quien quiera los puede coger, de la tasa de diciembre de 2020, enero de 2021, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el octubre, que ya está, y noviembre que llegará. La evolución de la tasa anual, la inflación anual estimada del IPC en octubre de 2021 es del 5,5 de acuerdo con el indicador adelantado y elaborado por el INE. Ha salido en lugar del 5,5, el 5,4, es decir, que más o menos igual. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de un punto y medio en su tasa anual, ya que en el mes de septiembre esta variación fue del 4%. El dato avanzado para octubre del 5,5 supondría el nivel más alto del IPC desde septiembre de 1992. Aplicando la propuesta del Gobierno, los últimos 10 meses supondrían una subida de un 2%, que según se aprecia en la tabla por los datos de la subida real del IPC, supondría realmente una bajada de nuestras pensiones, aumentada por la repercusión real sobre la carestía de la vida que tienen, luz, transporte, no representadas adecuadamente en el cálculo del IPC, y otras, como las comisiones bancarias, que ni siquiera son tenidas en cuenta y cada vez aumentan más. Tampoco se explica cómo se trasladará a esta diferencia las bases de pensiones para el cálculo de la revalorización. Por ejemplo, una pensión actual de 1.000 euros. La paguilla compensatoria, según provisión, del 1,4%, pues siguen aplicando el valor medio, 14 euros por 14 pagas, 196 euros, cuando la realidad es que los precios subieron el 5,5% con la previsión oficial para el mes de octubre, y la paguilla debería de ser del 5,5 menos el 0,9, a cuenta de la subida de este año del 4,6. Esto sin incluir noviembre, que se espera que también sea de subida. Por lo tanto, subida prevista, según el Gobierno, para una pensión de 1.000 euros, 14 euros. Subida, según el IPC real, para una pensión de 1.000 euros, 46 euros. Pérdida real de poder adquisitivo, 32 euros, que por 14 pagas serían 448 euros anuales. Por tanto, el importe de la base de esta misma pensión para el año 2022 debería ser 1.046 euros, y sobre ella el incremento de previsión anual, cuando lo probable es que se aplique sobre 1.000 euros. También contempla esta ley una revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas de un 3%, que las haría todavía más precarias. Y si ya están en el umbral de la pobreza, cientos de miles cerrarían en la pobreza, o caerían en la pobreza severa, o sean mayores y mendigos al final de su vida. Y esto la mayoría lo sufrirán las mujeres, que son las que menos han cotizado por labores en su casa, o muchas veces que van a cuidar a personas y no están aseguradas. Las previsiones de cálculo que plantea en su ley el Gobierno es adecuada para IPC estables a lo largo del año, pero se demuestra ineficaz para periodos de subidas como la actual. Por ello, desde COESPE exigimos una revalorización de pensiones por el IPC real, y que se aumente la base para las previsiones de subidas anuales en este mismo importe, y que las pensiones mínimas y no contributivas con igual al salario mínimo, y este al 60% del salario medio, tal como indica la Carta Social Europea firmada por España y que no se cumple, es decir, 1.084 euros. Esta es una de las reivindicaciones que siempre hemos llevado, aparte de muchas, y esta es una reivindicación que digo que nos podría o nos va a hacer daño a los actuales, sobre todo. También sería el plan de pensiones de empresa que quieren poner, que eso también a lo mejor nos dañaría, pero sobre todo, y lo quiero volver a recalcar, estamos luchando por unas pensiones próximas, futuras, las de nuestros hijos, nuestros nietos, y esta plaza, esta plaza hoy tendría que estar llena, llena. Yo la verdad es que siento un poco de... me nervo, yo qué sé cómo decirlo. cuando veo que se llena la chanca por una merienda, se llena lo de los mayores por la castañá, y en cambio aquí no viene nadie a reclamar lo que es suyo, y lo que va a ser para sus nietos y sus hijos. Y lo digo con pena, me da pena de que aquí no esté esto lleno de personas. Entonces, pues tendremos que seguir luchando, los que podamos, hemos luchado toda la vida, pues seguiremos haciendo. Y voy a leer una poesía de Alejandro Díaz Quero que dice sobre los indiferentes. Viven tranquilos y sin nervios, de nada están pendientes, así transcurre la vida de un ser indiferente. La indiferencia es total, su preferencia no se siente, no colabora con nadie, no es persona diligente. Cuando sucede un problema y no hay quien lo resuelva, si aparece un indiferente, él no ayuda, solo observa. Nunca ofrecen su ayuda porque ya tienen un lema. ya están pasando algo, este no es su problema. Si hay un problema social y su solución es urgente, muchos se hacen los locos, permaneciendo indiferentes. Nuestros países sucumben, la crisis es inminente, porque nuestros gobernantes son seres indiferentes. con tanto por resolver muchos problemas pendientes y la gente no protesta porque son indiferentes. Mucho daño han causado los líderes negligentes y los pueblos los apoyan permaneciendo indiferentes. Los indiferentes son muchos, su presencia incomoda y parece que en el mundo la indiferencia es la moda. Es una actitud deplorable que ha adoptado mucha gente. Los pueblos son sometidos y siguen indiferentes. Si hay alguien que quiera comentarlo, si hay algo indiferente. Ni un, ni un, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. Ni un, ni un, ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. Arriba, 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 arriba vamos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho dejar la dificultad.